Una diva muy querida, muy talentosa y que gracias a Dios siempre ha ido de menos a más. Siempre ha brillado, no hay proyecto que no haga que le salga bien. Todo mi respeto y mi admiración para la querida Lucía Mendes. Mira sus canciones, su trayectoria, ¿qué es lo que más te gusta de esta diva mexicana? A mí me gusta mucho la actitud que siempre ha tenido y aparte que es una mujer que hace de todo, que si bien canta, que si bien baila, que si actúa, que si hace de todo, pero ¿sabes qué me gusta más? Que nunca se detiene. Eso a mí me gusta no nada más en ella como artista, sino como mujer también. Pero claro que, colorina, ¿quién no se acuerda de eso? ¿Te acuerdas? Yo me encantaba verla en las novelas que siempre le volaba el cabello en el mar, me fascinaba. Mari, pues te vemos ahora que has estado después de esta cuarentena un poquito retirada, después de las actuaciones, ¿cómo has pasado esta cuarentena? Bien, mi amor, bueno, obviamente como todos, que de repente una sorpresa todo lo que sucedió. El año pasado, desafortunadamente, mi salud se vio un poco debilitada, por eso fue que me ausenté más que por la cuarentena, pero gracias a Dios aquí ya, vivita y coleando, mi amor, ¿qué más? ¿Qué sigue? Lo que sigue. ¿Qué proyectos tienes ahorita? Bueno, ahorita estoy feliz porque ahora sí que estamos regresando, gracias a Dios, con el pie derecho. Acabo de agarrar una sociedad que esto me encanta porque a toda la gente de Los Ángeles les aviso que estoy abriendo lo que es algo nuevo para mí, un nuevo negocio que es un salón de eventos y estamos organizando fiestas para la gente, quinceañeras, bodas, shows. Acabo de hablar con Andy Zuno y vamos a preparar el lanzamiento de su disco. Entonces, estoy contenta porque ahorita me toca un poquito estar por detrás, pero en dos semanas más entro al estudio de grabación por fin para el nuevo disco que viene precioso. Y estaría genial que tú lo inauguraras, ¿no? Invitaras a la prensa con su nuevo disco ahí a tu lugar. Mi amor, sí, anota la fecha, anota la fecha. Estamos ahí en Lingwood, en Plaza México. ¡Viva México, señores! ¿Y dónde vas a tener tu salón de eventos? Ahí lo tenemos ya, el Salón La Huasteca ahí en Plaza México, ahí está. Así que en cuanto tengamos el primer eventito, así porque ya lo estamos alistando, los voy a invitar. Bienvenidos a todos, de verdad. Oye, ¿qué piensas de que la serie sobre Gloria Trevi se canceló? Ah, caray, no sabía, mi amor. No sé decirte mucho porque ni sabía eso. ¿Se llegaron a hablar contigo sobre personajes, cómo iban a interpretarte en la serie? No, 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 no. Escuché por ahí que habían dicho que habían llegado a estar en contacto conmigo, que ya había dicho no sé cuánta cosa, pero no. Tienen mi teléfono, pero en ningún momento se han contactado conmigo, ni ahorita ni hace un rato. ¿Y permitirías, o estarías de acuerdo en que tu nombre salga ahí? ¿O tendrías que ver el guión? ¿Cuál sería el procedimiento a que tú aceptaras? Mira, como en todos los proyectos, obviamente, sobre todo en un proyecto tan delicado, hablando de una historia que fue tan fuerte y conocida a nivel internacional, obviamente sí prefiero que se acerquen conmigo, que me pregunten, y ya yo les digo si sí me gusta, si no me gusta, si participo o no. Pensábamos que estabas como recia a revivir todo esto, que ya lo habías dejado atrás. No. Es algo que siempre va a estar y se te va a preguntar, ¿no te molesta? No, no me molesta, al contrario, yo también estoy preparando cosas al respecto, sí. ¿Puedes adelantar algo? Ay, mi vida, pero que no comas ansias, cariño. Ay, el chisme, gracias, el chisme siempre. No, bueno, como ya sabían, había estado empezando el libro, ya lo acabo de retomar, gracias a Dios, porque también esto de la pandemia hizo un stop obligatorio, pero yo creo que es una historia en donde toda la gente tenemos derecho a expresar y a decir lo que vivimos. Más en estos tiempos, que yo por eso me animo a seguir con lo del libro, porque en estos tiempos estamos, ya tenemos unos años que empezó lo del Me Too, desafortunadamente siguen saliendo historias de abuso, de violencia doméstica, de menores de edad, etc. Entonces, son historias que desafortunadamente nunca se terminan, que estamos escuchando día a día, entonces yo creo que una historia como la que yo tengo que contar es muy importante precisamente para eso, independientemente del escándalo, que yo sé que todos ustedes van a hacer, ¿verdad? Que no es para eso que lo voy a hacer, pero sé que todos ahí van a estar encontrándole el hilo negro. La intención de esto es siempre ayudar y motivar de que así como yo pude salir adelante y gracias a Dios ahora estoy con ustedes, que me brindan una oportunidad con su micrófono de poderme expresar, así hay gente que tiene ese derecho también. Entonces, el libro y cualquier otro proyecto que yo haga respecto a mi vida tiene esa bonita intención, poder ayudar a los demás. Raquenet, ¿todavía tienes comunicación o contacto con el contrario? Porque una de las escuristas llegó a decir que tú todavía tenías contacto con él y que de hecho te dio una canción, una de tus canciones que había hecho. ¿Cuándo? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo? No, mi amor, no. No, 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 no. Te digo que a veces, ay, no sé, como que les hace falta vida a algunas personas para estar hablando de los demás, pero no, no tengo contacto con ese señor ni con ninguna persona del pasado. ¿Qué piensas de la hija de Carla de la Costa, que es instalada como actriz, que está haciendo un sanchito, que está yendo muy bien? Mi amor, yo a todas las personas te lo juro que les deseo lo mejor, porque como digo, ahorita todos tenemos derecho a una oportunidad, a expresar lo que queremos y a seguir adelante con nuestra vida. ¿Te brindaría su apoyo? Si me lo pide, con mucho gusto, claro. ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo, de lo que pasó ahora con Sasha, ¿cuál es tu opinión cuando las víctimas después de tantos años hablan? Mira, al respecto, lo único que te puedo decir es lo siguiente, y formo parte de un círculo de personas que desafortunadamente vivimos cosas muy fuertes. Lo único que yo te puedo decir es que todas las personas tenemos un timing diferente. Algunas podemos esperar un día, algunas una década, algunas 30 años. Entonces, creo que lo mejor es respetar el tiempo que cada persona se toma para poder decir lo que le sucedió en la vida. Sí, Karina, yo porque quisiera entrevistar, te dejarías de entrevistar por ella, porque pues hoy en día ya estás trabajando como periodista. De verdad, mi amor, yo nunca le digo que no a nadie. El sol sale para todos. Gracias. Veloz, California. Ven nada más, qué bonito. Gracias.